Esta unidad de placa D6B051 está estacionada encima de la vereda y en una zona rígida. Señora, ¿por qué se estaciona en una zona rígida? Bueno, la señora opta por retirarse. Infractores al volante, incluyendo nuestras autoridades, esta vez en el distrito de San Isidro. ¿Qué va a pasar con esta señora que acaba de huir ante nuestras cámaras? Lo que se va a hacer es cargar la multa en el sistema digital y se va a proceder posteriormente a notificarle a la señora, a su vivienda, a su residencia. Esta es la calle La República, aquí en San Isidro. Precisamente vemos la zona rígida. Esta es una vía de un solo sentido y a la derecha encontramos unidades estacionadas. Una, dos. Encontramos otra tercera unidad estacionada. Son unidades policiales. Esto es una zona rígida, ¿verdad? Sí. Donde están estacionados. ¿Por qué motivos se estacionan en una zona rígida? Estamos vendiendo seguridad al hotel. ¿Se ha percatado? ¿El hotel? Sí. No, pero yo le estoy preguntando por qué estacionarse en una zona rígida. Porque estamos estacionados todos los vehículos. Esta es una zona rígida, claramente. ¿Por qué está estacionado en este lugar? Ya, eso es ahí. ¿El comando está allá o usted puede? El comando, no entiendo. ¿Por qué estacionarse en una zona rígida? Es la pregunta. La municipalidad anunció que a partir del próximo 18 de septiembre se regulará el tiempo de uso de estacionamientos públicos. Este es el vehículo de placa AJB 306. O sea, pese a que está en un estacionamiento, ¿correctamente? Claro, está bien estacionado, pero en esta avenida, tanto como en Conquistadaro, hay una restricción del tiempo de permanencia. Acá en Conquistadaro son dos horas. Entonces, el vehículo puede permanecer dos horas más 15 minutos de tolerancia. En otra calle de San Isidro, por ejemplo, este vehículo de placa F6I 026 está mal estacionado. ¿Por qué? Porque está a menos de 10 metros del hidrante y también está justamente al costado del camellón y de esta manera obstruye el tránsito. Y bueno, ante nuestras cámaras el señor se está retirando. Una consulta, ¿por qué te estacionas en una zona rígida, claramente rígida, y tú todavía representas a una empresa importante de gas? No, lo que pasa es que eso es gas. Lo que pasa es que, ¿qué? Le dejó gas, creo que eso dio fuga, y por eso iba a haber emergencia, ¿no? Y la municipalidad en este momento está interviniendo una unidad de este carro que está estacionado en una zona rígida. Está prohibido estacionarse sobre la señalización, está sobre la señalización, que indica la palabra PARE. Si usted no respeta las normas de tránsito en San Isidro, le pasará esto a su vehículo. La multa es de 417 soles, más el tiempo de internamiento en el depósito, 35 soles por día. Diariamente, este distrito interviene a 65 vehículos mal estacionados.